Shalom. No estoy seguro si ya estamos grabando, pero lo único que quería compartir respecto a las conversiones es que si tú quieres ser judío, tienes que caminar como Yeshua caminó. Y cuando tú empiezas a caminar como Yeshua caminó, no va a haber judío que se te ponga por delante. Vas a ser uno de los judíos como Natanael, del cual Yeshua dio testimonio y dijo, este es un judío verdadero. No vas a dañar la punta de tu barba. Vas a guardar el Shabbat como lo mejor que puedas con amor y no vas a estar ligado ni atado a nadie más que aquel que dio la vida por ti. Shalom. Shalom. Shalom Alejem. Vamos a ver, estoy en una computer nueva y espero que hayas captado el mensaje. Yeshúa ha-Moshíach. Él debe de ser tu único maestro y rabino. Shalom.